Saludos, ¿qué tal mi gente? Bien, dentro de tu canal, suscríbete, dale like, trágica. Una joven resultó ultimada en medio de la celebración de su cumpleaños en un hecho ocurrido en la madrugada de este domingo. La festejada recibió varias estocadas. Según la información ofrecida por la Policía Nacional, la OCCISA solo ha sido identificada como Karina, quien se encontraba festejando su cumpleaños número 20 en el sector Los Patos de Los Alcarrizos. Se indicó a los medios de comunicación que los padres de la fallecida también terminaron heridos, pero se desconoce su estado de salud. Él es responsable de este lamentable hecho. Se estaría entregando en las próximas horas para que enfrente la justicia y dé algún tipo de explicación de qué diablo fue lo que ocurrió. Así que lamentamos mucho la muerte de esta joven y esperemos que sus padres se recuperen de sus heridas. Eso es todo por el momento. Hasta la próxima.